Aquí con Ronaldinho Gaucho, ahora ya si plenamente le podemos anticipar que tendrá por lo menos dos partidos esta misma temporada con Barcelona, una en territorio norteamericano y otra en Ecuador, solamente se está buscando, hay algunas situaciones que todavía se está tratando de fortalecer, una en el aspecto del mercadeo y otra particularmente las fechas, fechas que sean cómodas para la organización de estos partidos, tanto en Guayaquil como en los Estados Unidos de Norteamérica, pero salvo que haya alguna situación particular, casi que todo está hecho y Ronaldinho Gaucho volverá a ponerse la tradicional del Barcelona Sporting Club, el vicepresidente del Barcelona, creo que tenemos su anuencia, quiere darnos algo sobre esta fabulosa vuelta de Ronaldinho, vicepresidente, bienvenido con toda consideración, ¿qué le parece esto? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No tenemos que hablar de eliminatoria esta semana. No, pero esto es la noticia que se ha cocinado en estas últimas horas. Por favor, dejalo tranquilo Ronaldinho, hoy es el cumpleaños de Ronaldinho. Ah, hoy es el cumpleaños, a finales tuyos, 36 años de Gaucho que quiere definitivamente que Barcelona haya libertadores de América y jugar esta competencia. Todo el año vas a ver de Ronaldinho. Es un fenómeno. Por supuesto. Es una estrella. Claro, tranquilo, ya pasó. Él hizo de la noche amarilla una jornada encantada, mágica, que se va a recordar por mucho tiempo. Adivinaste, y ahora querés ver si tirás un... Bueno, ahora resulta que yo soy mago, que soy pitonizo, que soy saborí, y no tengo esa condición. Y usted mismo me lo reconoce. Es que le vendes fruta a la gente, por favor. Cuando usted deja de ser ese emblemático personaje de la dirigencia del Barcelona y se transforma en mi compañero, usted reconoce que lo que aquí sobra es entusiasmo para el trabajo. Totalmente, pero está tirando cohetes al aire. Pero van dos partidos, ya me confirmaron. Dos partidos para esta misma temporada. Uno en el Colombia y otro en Estados Unidos. ¿La verdad vamos a ponernos en serio? Sí. Recién me estoy enterando. Ya, perfecto. Qué bonito que me entero otra vez suyo. ¿El 2 de abril van para España? No. ¿Aceptaron la invitación de la gente que les había hecho llegar estos sendos paquetes? Me voy el 20 y pico... De mayo. De mayo me voy a la final de la Champions. ¿No me lleva? No. Ya. Si no, no me deja hablar. Mañana habrá alguna novedad en la lista de Barcelona porque se cierra el libro de pase. Puede ser. Puede ser, ahí está. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Para que el tipo no duerma hasta mañana. Me va a encantar. Equipo de investigación. No hay que dormir, hay que trabajar más frenéticamente porque el señor Alfaro lo habla públicamente de que puede haber novedades. Vamos.